Quizás mañana Al despertar Tú ya no encuentres Esas caricias, esas ternuras Dame los besos Tal vez recuerdes Las cuerdas dulces Es la guitarra Que penetraban muy dulcemente Entre tu cuerpo Las rosas tienen que ceder Y no dar brazos a torcer Como el viento tú serás No amarás Ni te amarás Vivirás solo fantasías Y verás Mis fotografías Soñarán Con volver un día Y yo estaré Ya en el camino Del amor ¡Suscríbete! 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 Al despertar ya te encuentres Esas caricias, esas ternuras También los besos Al ver recuerdes las cuerdas dulces De esta guitarra que penetraba muy dulcemente Entre tu cuerpo Las rosas tienen que ceder Y no dar brazos a torcer Como alimento tú serás No amarás y te amarás Vivirás solo fantasías Y verás mi fotografía Soñarás con volver un día Y yo estaré en el día del amor Música Música Música